Hola a todos, soy Roblo de ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo, Jade? Jade Rosa está haciendo pasto de una planta, uh. Jade Rosa creo que está a punto de hacer el almuerzo. Miren ahí su cara de alegría y felicidad. De amor, hacia este preciso instante que está viviendo. ¿Hola? ¿Tú también? Pero tú, hombre, ¿cómo te llamabas? Alberto, Alberto, ¿qué se llama? Si no me equivoco. Pero no me salió que fueras a hacer pasto o algo. Bueno, igual es la primera comida que todos sabemos que no le haces nada. Solo es como la preparación previa. Adiós, Jade. ¿Volverás, Jade? Un momento, un momento, un momento, un momento que ya veo yo para dónde va el tema acá. Nada de presencia en muerte. Ah, el arbolito. Mira, el arbolito necesita que, el arbolito, dije, el arbolito, necesita que le quite los hierbajos, que los ries y que coseches. Y ahí está haciendo su aparición estelar, nuestra querida y siempre conocida, Park. Llegando por ese lugar. Y yo quiero ver si vuelve... Uh, madre mía. Madre mía, madre mía, planta vaca, madre mía. ¿Volverá? ¿Volverá, Alberto? Alberto ha vuelto entre moco verde. Yo te fotografío, Alberto. No es mi culpa que haya moco verde alrededor de ti. Es un poco feo, yo lo sé, pero bueno. Y el niño... Bien, está intentando usar el orinal. ¿Cómo vas con eso? Tiene un poco de vejiga y a ver cómo era la habilidad. En el 85. Bueno... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No vas a ver qué ocurre. A regar el arbolito y a ocuparse de estas cosas. ¿Y tú qué pasa contigo, Eduardo? Tienes que ir al baño. Hay que ordenar esta planta y hay que ordenar esta, seguramente. ¿No? ¡Qué raro! Porque por lo general siempre, luego de que se come a alguien, hay que ordenar a la planta. Pero en esta no. Bien. Hecho eso aquí con la cosecha. Vamos a ir adentro. No mires, no mires. A ver, gente. Merit, por favor. Vamos a ir adentro. Hablando de ir adentro. Bueno, aquí tenemos este mood de terroroso que no me puedo quitar de encima. Pero vamos a... No podemos ir al modo comprar. Muchas gracias, juego. ¿Qué pasa, niño? Tienes un poco de hambre. Igual le ponemos algo para que coma. A ver si somos capaces de dar comida al niño. Y le vamos a dar... A ver qué podemos dar. ¿Qué hora es? Uh, madre mía, que es tarde. Le vamos a dar unas galletitas de animales. Algo sencillo que no le dé dolor de panza. Quizá las galletitas de animales... Si tienen azúcar, lo activen. Pero bueno. Momento, momento, momento. Por lo tanto, ustedes. Ustedes, ustedes. Alguien fue pasto. Lo que quiere decir que uno de ustedes puede venirse para acá. Y de paso yo me llevo a irse para acá. Y la persona que va a ir va a ser con la que tengamos una menor relación. Con Mitchell tenemos una relación bastante baja. Con María también. Pero creo... Creo... Que un poquitín más que Mitchell. Con Anaya... Bastante baja Anaya también. Estás ahí con Mitchell. Y... Bueno, e Iván Espinosa. Pero bueno, Iván está a salvo. Seiji, por algún motivo, es prácticamente nuestro mejor amigo. Así que... Bueno, igual lo dejamos vivir. Puede ser el canguro del niño siempre. No sé, digo. Es como una propuesta ahí que se me ocurre. Parca, ya te has ido. Que quiero hacer una cosa. Bien. Eso, eso. Que me olvido. Que me olvido terriblemente. Vamos a elegir. Así pensemos. Iván Espinosa no. Porque tiene una buena relación. Está entre Mitchell y Anaya. ¿Cómo estamos aquí? Tenemos... Dos chicos. Una chica. Bueno, vamos entonces con... Anaya. Anaya como para equilibrar un poco. Momento. No es ningún vampiro. Ni nada de eso. Algo extraño. Ver plasma. Bien. No eres un vampiro. Por lo tanto... ¿Qué hice? Al no ser un vampiro. Bienvenida a la familia. Y te me vas para el lugar. Que ha quedado vacío. Yo ya voy para allá. Porque tengo que ordeñar. Así que... Bueno, no te preocupes. Ya me vas a ver de vuelta en breves. Y está... Está, está... ¿Cómo se llama esto? Vacilona. Bueno. Sin problemas. Vamos a Anaya. Puerta, ciérrate. Gracias. Y ahora te nos quedas ahí. Volviendo al tema. Medit. El niño aquí está comiendo. Vamos a tener que esperar a que termine de comer. Y me quiero poner a... Bueno, a practicar un discurso. Porque mañana trabajamos... Y... Ay, ay, ay. No vas a ir a desahogarte en ningún lado. Eso te lo digo desde ya. Vamos a hacer esto. Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Denominado... Llevar al niño a acostarse. Acostar. Y luego de acostar al niño... Nos vamos a... Oh, madre mía. Qué lío que hay acá. Niño, en serio. Esta es mi zona de practicar discurso. Vamos a acostarlo. Por favor. Por favor. Rápido. Niño. Para hoy. Tengo que ir a practicar el discurso. Gracias. Ya, Merit. Por favor. Por favor. Por favor. Que las horas pasen a la velocidad de la luz. Y todavía hay que limpiar esto. Vamos, Merit. Te voy a esperar acá arriba. Alguien ha tenido un logro. Vamos, Merit. Apurando el tema. Rápido. Rápido, por favor. ¿En serio? ¿Pero cuánto podés demorar para fregar un charquito? Bien. Y ahora practica eso. Y de alguna manera, milagroso, vamos a tener que llegar... Al nivel... A subir un punto de carisma. No sé cómo, pero tienes que llegar. La idea es... Eduardo está haciendo pasto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eduardo. Te vas a comer la tarta, ¿verdad? Veo tu cara como diciendo... Es momento de comer la tarta. Debo hacer. Tengo hambre. Lo estás por hacer, Eduardo. Estás por cometer un error. Adiós, Eduardo. Siempre será recordado. Siempre serás recordado como una buena persona. Como un buen Eduardo. Y además esta foto es un poco extraña, Eduardo. Estás como zambulléndote en la vaca. Lo cual, por cierto, ustedes de allá atrás, prepárense. Porque esto quiere decir que se suma a alguien más al mundo de la planta. Más que nada porque Eduardo está haciendo pasto. Cuando ves pasto, eso quiere decir que, bueno... Que de ahí no se vuelve. Vamos a elegir a alguien mientras, antes de que se deseen ir por ahí. Tenemos a Mitchell y a Ivan. Ve implorando, Mitchell, que encontremos a alguien más. Porque si no, eres tú quien va. De hecho, era un chico. Así que, Mitchell, sí. Te toca. Lo siento, pero es tu momento. Necesito saber si eres un vampiro. O algo de eso. Que no eres. Por lo tanto, Mitchell, bienvenido a la familia. Nadie vaya a querer presenciar nada. Meredith, ahí. Concentración. Al máximo. Al máximo. Que no sé cómo vamos a hacer para llegar, pero necesito que llegues. Ese ascenso nos está esperando. Es nuestro. Tiene nuestro nombre. Y ya después tenemos que venir aquí a ordenar las plantas y demás. Esta puerta la voy a abrir porque así puede pasar Mitchell. ¿Ustedes cómo van por aquí? Bien. Vamos, Meredith, por favor. Debería irme ya. Gracias. Por pasar este rato conmigo. Hasta más ver. Esto es extra. Pero bueno. Blancos. Nada que no ocurra todos los días. Nada que no cambie día a día. A mí me parece raro, la verdad. Raro. Extraño. Desopilante. Mitchell, Mitchell, Mitchell. ¿A dónde vas? Oh, Mitchell, vente para acá. Vente para este lugar tan bonito. Hazle compañía a nadie. Sé amigo de la vaca. Nosotros nos vamos aquí arriba porque vamos, Meredith, por favor. Necesito que subas ese punto de carisma. Antes que pasen cuatro horas. Porque, a ver, también eso. Se complica subir el punto de carisma. No sé por qué tanto. ¿Tienes algo en contra del carisma? Malvada, loca, genio, coleccionista. No, nada. No sé por qué. Pero es como que está trabado, pero bien complicado el tema. Mientras voy a ver si hay que limpiar cosas. Si hay que arreglar algo por la casa. Alguna cosa que se haya roto. ¿Nuestra televisión está bien? Dije. ¿Nuestra televisión está bien? Sí. Hay que limpiar las cosas del niño. Urgente. Urgente. Hola. ¿Por qué no puedo usar mi computadora? Gracias. El usuario no. Perfecto. Está todo bien. En condiciones, parece. Comida. Hay algo de comida por aquí. Preparar bolsa de almuerzo. Esto, cuando el pequeño Jesús crezca a ser niño y tenga que ir a clase. Vamos a preparar una bolsa de almuerzo como para probar. Si es lo que yo creo que es. ¿Parque estás por ahí? No. Tengo que ir aquí urgentemente a ordenar estas bolas. ¿Qué es lo que voy a hacer en cuanto Merey termine el punto de carisma? Que es lo único que le estoy pidiendo en este momento. Lo único antes de que llegue el trabajo. Porque si no, adiós ascenso. Es que también es un punto de carisma. ¿Qué les pasa? Tendría tiempo si no tuviera que hacer otras cosas, gente. Y además tengo un hijo. A ver, vamos. A ver, a ver, a ver. Estamos ahí, ahí, en el borde. Son los últimos minutos. 40. Ya no, ya no se pudo. Ya no se pudo. Pero nos ascendieron, nos ascendieron. Ojo, ojo. Momento. Dice así. Ascenso a creadora de videos de gatos. ¿Creadora de videos de gatos? Ya quisiera yo tener gatos en el juego. A Merey le han ascendido a creadora de videos de gatos. Vamos a ganar 21 más por hora. Bueno, tampoco es que seamos millonarios. Nos han dado 123. Podrían dar un poco más de bonificación. Y nos han dado distintas bonificaciones. Pósters. Transmitir en vivo videojuegos. Grabar monólogo. Y mandar un saludo desde un lugar público. Bueno, 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 bueno. Me gusta, me gusta. No, Moira. Porque si yo te digo que sí, nos vamos a ir Dios sabe a dónde. Compartir chistes con los seguidores o hacer el troll en los foros. Podemos hacer los dos igualmente, sin problema. Tener 10.000 seguidores. Y alcanzar el nivel 4 de carisma. Bueno, igual. Igual podrías estudiar un poco más de carisma. Porque no me di cuenta que te pedían el nivel 4. Como una tarea para el ascenso. No la tarea diaria. Así que... El niño ya se ha levantado. Hola, niño. Niño, tienes que ir al baño. Nos vendría muy bien eso. ¿Cómo que ir al trabajo? Trabajamos desde casa nosotros. Perdóname, eh. Si ya hasta te avisé que trabajabas desde casa. Niño, niño. Tienes que ir al baño. Que te falta poco para llegar al... No, no tienes que ir al baño. Está un poco aburrido. Mary, deja el espejo. Que nos tenemos que enfocar en ordeñar estas plantas. Tiene suficiente energía vampírica. Así que vamos rápido. A la velocidad del sonido. Ordeñar. Y nos vamos. Esto tiene que ser rápido. Ustedes quítense en medio. Los dos. Es malo. Voy a correr yo. Porque esto tiene que ser rápido. Vamos, Mary. Gracias. No, pero ¿dónde vas? ¿Podrías hacerme caso? Aunque sea una vez. No vas a hablar con Michelle. Que vampirica está bajando. Rápido, Meredith. Que te quites de ahí, Anaya. Ya, se puso. Ya. Dios, sepa quién. Rápido, Meredith, por favor. No, no, no. Nos vamos de acá. Se va a morir. Se va a morir. Nos vamos de acá ya. Y claro, si hubiera hecho más rápido. Y no me hubiera puesto ahí con el... No sé quién, que no sé qué le pasó. Habríamos llegado. Pero bueno, no importa. Quiero ver. Quiero ver. Y vamos a ver ahora mismo mi teoría. Porque estaba leyendo el otro día en las pantallitas de carga. Que cada tanto dicen algo interesante. Porque además tampoco había mucho más para ver. Que supuestamente la tetera. Tete. Tetera person... Esto de aquí. La magia del té. Podía cambiar las emociones. Que era algo así. Decía como... Para cambiar rápidamente las emociones. Compra la tetera magia del té. Algo así. Y yo quiero probarlo. Porque si funciona... Disculpenme, pero no puedo ir a buscar el correo. Porque me quemo. Y esto. En fin. Resulta que pasa ese inconveniente. ¡Oh! Está limpiando con un... Con un spray. Con el típico... A ver. Vas a seguir tirando spray. ¡Oh! ¡Qué genial! Yo nunca había visto esto. Pero bueno. Eh, niño. ¿Qué estás aprendiendo? Necesitaríamos que aprendas más cosas. ¿Cómo desarrollarías, por ejemplo, tu imaginación? Los infantes con imaginación. Con imaginación. Juegan en su propio mundo. La habilidad de imaginación les enseña a leer y a crear mundos fantásticos con sus juguetes. Y puede mejorarse jugando con juguetes y muñecos. Escuchando música y mirando libros infantiles. Bien. Porque eso nos hace falta. Imaginación. Nos hace falta. Comunicación. Comunicación hablando. Vamos a comprarle a ver algún juguete al niño. Tenemos algo de dinero. Tampoco digamos que somos millonarios. Pero para el niño lo vale. Lo vale. Para juguetes serían aquí. O para infantes. No, para infantes. Porque, bueno. Es un infante, básicamente. Por ejemplo. A ver. Esto que le da. Comunicación. Creatividad. Relación social. Bueno. Lo de comunicación viene bien. Pero yo quiero imaginación también. Ah, no. Vamos a poner esto. Osvaldo. Madre mía. Osvaldo. Bueno. Pero queda bonito. Hay algún otro color. Sí. No. Pero este me gusta. Es el típico. El típico oso. Y lo otro que vamos a ver dónde lo podemos poner. Algún juguetito que le pueda dar imaginación. La casa. No. La casa muñeca es gigante. Disculpame. A ver. A ver. A ver. El osito azulito. O un pato. Un patito. Un patito de goma. El típico patito de la ducha. Que este lo vamos a poner. Ahí. Porque entra. Básicamente. Y ahora. Lo que puedes ir a hacer es hablar. Hablar. Abrazar. Hablar un poco más. Porque así mejora las habilidades. Y luego te puedes ir a jugar con el patito. Jugar. Jugar. Porque así tienes juguetitos nuevos. Merit. Estás terriblemente sucio. A darse una duchita. Darse una ducha. Y ya. Ah, ah, ah. Y vamos a hacer el tecito. El té mágico. Le podríamos decir. A ver qué opciones nos da. Preparar. Calmomilla. Cargapilas. Earl Grey caliente. Ginseng ardiente. Oolong. Vitalizante. O té verde saludable. El té verde saludable siempre es una buena opción. Así que vamos a probar con ese. Y tú, niño, mientras estás hablando con el oso. ¡Sí! ¡Genial! Le está dando ahí mucho amor. Y eso le está subiendo. ¿Qué le está subiendo? ¿Algo? ¿O nada? Bueno. Juego un poco con el pato. A ver. ¿Qué pasa? Imaginación. Imaginación. Eso es imaginación. Bien. Perfecto. Está funcionando. La situación está funcionando. En fin. Vamos a ir dejando este episodio por aquí. Que espero que les haya gustado mucho. Y si es así. Agradecería que le dieran a like. Que le dieran a me gusta. Que compartieran este video por sus redes sociales. Espero como siempre sus comentarios debajo. En la caja de comentarios. Y no olviden que en la descripción de este video. Van a tener como siempre. Peña. Aquí hay una planta para. Para. Para ordenear. Van a tener como siempre. Así como la lista de reproducción. A todos los episodios de. La serie del reto de la planta vaca. También van a tener mis redes sociales. Mi Twitter y mi Instagram. Que son Robloade. Que le dieran a ambos casos. Espero que tengan todos un muy. Pero que muy buen día. Y nos vamos a ver mañana. Como todos los días. En un nuevo video. Soy Robloade. Y muchas gracias por haber visto este video. Adiós.